tiempo que se introducen los juicios orales y las audiencias públicas y videograbadas. 47. Crear el cuarto nivel de gobierno a partir de los comités ciudadanos, los gobiernos comunitarios, con atribuciones en materias de seguridad pública y desarrollo urbano principalmente. Poner a disposición de los comités ciudadanos, policías y patrullas para fortalecer la idea de la policía de barrio. Establecer la elección por voto universal y directo de coordinadores territoriales en todos los pueblos originarios de la ciudad, así como sucede actualmente en Tláhuac, Xochimilco, Milpalta y Tlalpan. Además, debe aprobarse en el DF una ley de derechos y cultura de los pueblos originarios basada en los principios que contiene la llamada iniciativa de ley COCOPA. 48. Establecer el plan de desarrollo urbano barrial, así como existe un plan de desarrollo general y un plan de desarrollo delegacional, debe haber un plan de desarrollo en cada barrio, pueblo, colonia y unidad habitacional para que cada una de estas unidades territoriales cuente con servicios de agua potable, drenaje, alumbrado, banquetas, parque, plaza cívica, centro comunitario, huerto, comedor, sistema de aprovechamiento de agua de lluvia, entre otras metas. Este gobierno, que actualmente encabeza Marcelo Ebrard, ha hecho cosas importantes en el espacio público, como los paseos ciclistas, los ciclotones, la ciclovía en reforma, el rescate de las calles del centro, del comercio ambulante, las calles peatonales y el mejoramiento barrial. Y se debe profundizar esta línea de trabajo, haciendo el espacio público, el espacio de la igualación, de la democracia ciudadana, de la participación comunitaria. 49. Instalar el consejo consultivo de proyectos estratégicos, incorporando en él a instituciones de educación superior, públicas y privadas, promover una amplia política de diálogo con la sociedad civil, con instituciones de asistencia privada, con organismos empresariales, con sindicatos de los trabajadores, con las iglesias. 50. Evitar el proceso de proliferación de aparatos administrativos, para reducir el tamaño de la alta burocracia y los salarios de los altos mandos. Aunque en la Ciudad de México es donde más hemos avanzado, o donde, o en el único lugar donde hemos avanzado en la reducción de los salarios de los altos servidores públicos, aún podemos apretar más. El jefe de gobierno del DF gana la tercera parte de lo que gana el gobernador del Estado de México, pero debemos reducir salarios de los altos servidores públicos en un 15% más, para acercarnos a los estándares internacionales. La ciudadanía está exigiendo, además, que los servidores públicos compartan el sacrificio social que la crisis está representando para la población. Y la austeridad permitirá ahorrar recursos que pueden ser destinados a programas sociales e inversión productiva. Y en este caso decimos, particularmente, a la economía social, a la promoción de cooperativas y empresas sociales. A través del diálogo y del convencimiento, deben reducirse también presupuestos de órganos autónomos, como la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Contaduría Mayor de Hacienda y otros, aplicándoles las mismas reglas de austeridad que se han aplicado en el gobierno del Distrito Federal. Al tiempo que se reduce el costo de la alta burocracia, debe promoverse una política laboral dirigida a darle estabilidad y basificación a trabajadores eventuales y trabajadores contratados por honorarios, evitando los llamados outsourcing. Para finalizar, me parece importante que la dirigencia del PRD, del Distrito Federal, esté realizando estos debates. Aquí se aportarán ideas. Y creo que también es muy importante definir la ruta del proceso de sucesión que debe hacerse desde la dirigencia del PRD capitalino, desde mi punto de vista, involucrando a la sociedad, a la ciudadanía en dicho proceso. Muchas gracias por su atención.